Todo lo que sea para bien de la economía veracruzana, bienvenido. O sea, realmente todos los desarrollos que se anuncian de obras de infraestructura son muy buenos para el Estado, sin duda. Nada más, lo único es que el presidente, bueno, pues ya tiene que aplicar los recursos para que empiecen a hacer las licitaciones y en breve estemos viendo que estas grandes obras se estén generando para que empiecen a generar desarrollo económico. La confianza del inversionista se va a dar una vez que empiecen a hacer estos grandes desarrollos y sin duda tendremos desarrolladores extranjeros, desarrolladores veracruzanos, que obviamente esto beneficiará a todas las empresas pymes que podrán venderle servicios a estas grandes empresas.